Te quisiera llevar, feliz ángel de amor, alegría el rumón de las olas del mar. Si una lágrima me de mis ojos brotar, es por ti dulce miel, que te sufiadoras. Allá en silencio nos amaremos y viviremos juntos los dos. Y allí se ama, sin enemigo, sin más testigos. El marido que quisiera llevar, feliz ángel de amor, a vivir al rumón de las olas del mar. El marido que quisiera llevar, feliz ángel de amor, a vivir al rumón de las olas del mar. Si una lágrima me de mis ojos brotar, es por ti dulce miel, que te sufiadoras. Allá en silencio nos amaremos y viviremos juntos los dos. Todos los dos. Y allí se ama, sin enemigo, sin más testigos. El marido que quisiera llevar, feliz ángel de amor, a vivir al rumón de las olas del mar. Estar junto a ti, atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza, hoy se abierta la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza, hoy se abierta la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, vacaciones de verano para mí. Y nosotros los pobres marinos, construiremos un barco de vela, va a vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. La barca que tripulamos los de la peña del chanchá, no tiene palo ni quilla, filóton ni capitán. Ay mi vida, ay mi vida, con su vinilio y su rico baccalá. Por la mañana, chin chin, y por la tarde, chanchá. Frontón de pelota, cien a veinte, partida de bolos, cinco a pares, la tasca de xanti, la tasca de xanti, los campos elíceos. Ay, 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 tira de la cuerda, tira de la cuerda, de la cuerda voy tirando, y al son de la mandolina, adiós que me voy fermina. Noches de cabare, mañana marcho, para Venecia, adiós Rutecia, te escribiré, te escribiré, mañana marcho, para La Habana, adiós Susana, goodbye, goodbye. Siendo yo un marinero a La Habana, fui a La Habana, fui a La Habana, fui a La Habana, fui. Porque mi buena suerte, lo quiso así, lo quiso así, al pisar su suelo, rendado quedé, de una mulatita, yo me enamoré, me enamoré. Ay, mi Bilbao, ay, mi Bilbao, con su vinillo y su rico bacalao. Ay, mi Bilbao, ay, mi Bilbao, con su vinillo y su rico bacalao. Ay, mi Bilbao, ay, mi Bilbao, con su vinillo y su rico bacalao. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, lo que sientes en tu corazón, es amor en realidad, nunca, 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 nunca más, sentiré tanta emoción, como cuando aquí te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré. Gracias. 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 Gracias.